Paraguay un país con gran potencial para producción de hidrógeno verde participamos de la asamblea y exhibición global sobre hidrógeno verde 2022 en barcelona españa donde destacamos el potencial del paraguay para la producción de hidrógeno verde ya que contamos en abundancia con energía eléctrica limpia y renovable andes realiza la primera entrega de residuos reciclables en el marco del proyecto ande recicla realizamos la entrega del primer lote de residuos a la asociación de recicladores del barrio san francisco que consistieron en 160 kilogramos de materiales compuestos de cartones y papeles provenientes del archivo central de la ande capacitación para el uso de las nuevas herramientas de gestión documental culminamos la formación de funcionarios de distintas unidades de la institución para el uso de open text una innovadora herramienta digital para la gestión documental promoviendo de esta forma la disminución del uso del papel mantenimiento integral con uso de drones para el departamento de caos su en la localidad de rey tres corrales departamento de caos su realizamos el mantenimiento integral de las líneas de media y baja tensión utilizando por primera vez los drones recientemente adquiridos para la verificación de los trabajos realizados en las líneas aéreas ande más cerca de sus clientes realizamos una jornada de atención al cliente en el barrio santa ana de la ciudad de san lorenzo para orientar a los clientes sobre los servicios ofrecidos y evacuamos distintas consultas sobre los trámites comerciales mejoras en el sistema de distribución a nivel país resultado de los trabajos programados del 15 al 21 de mayo cambiamos 23 kilómetros de líneas de media tensión desnuda protegida y 8 kilómetros de baja tensión desnuda preensamblada montamos 51 nuevos transformadores de distribución instalamos 65 nuevos artefactos de alumbrado público y reparamos 564 artefactos existentes realizamos el mantenimiento de tres líneas de media tensión y 171 zonas de transformadores de distribución